hablamos de la situación de que no iba a pasar 30 días fueron mis palabras en aquel tiempo sin que Juan Orlando sea solicitado en extradición y ya el caso de Tony estaba muy avanzado y era bien cuesta arriba bien complicado el poder hacer mucho por el caso porque ya estaba en fase ya de o era ya el juicio o ya estaba en fase de espera de sentencia una de las recomendaciones que yo le dije a ellos en ese momento fue que para Juan Orlando no era para un presidente independientemente Juan Orlando en ese momento todavía yo me estoy creyendo el cuento de ellos de que él era inocente de que no era bueno para el gobierno de Juan Orlando que a su hermano lo sentenciaran creo que era tiempo de de la sentencia que lo sentenciaran en ese tiempo porque le iba a desestabilizar el gobierno que había que buscar la manera de hacer que le pospusieran la sentencia ellos me dieron y cómo se logra eso porque ya la sentencia está muy cercana muy cercana y le dije yo voten el abogado voten el abogado y soliciten un abogado público por la razón que el nuevo abogado va a necesitar revisar el caso completo para él poder representarlo en materia de sentencia y así ellos me escucharon lo hicieron durante ese tiempo que bajé allá a Honduras me quedaron mal me reuní con fue en un espacio de dos o tres días o cuatro días me reuní me quedé en el hotel intercontinental me recuerdo yo como ayer al frente de un de un mall ahí tú cruzas la calle está el mall ahí mismo y me reúno me piden que me reúna con Amir Karel Dande me imagino que eran en las oficinas de Cercer porque era un edificio grande en el doceavo piso y él controlaba la seguridad desde abajo hasta el doceavo piso y me reúno con él hablamos tomamos gifiti que me ofreció que bebiera gifiti que es como para el que no conoce como una mamahuana de la República Dominicana y dialogamos inclusive me dijo Rabino usted puede conseguirme ¿sabe qué arma yo quiero? yo quiero una Dirty Harry que es la 44 Magnum de la película yo le dije pero ven acá Don Amir Karel ¿cómo usted la va a traer para Honduras? no, usted me la consigue y me la lleva al consulado de al consulado de Honduras en Miami yo nunca le hice caso a esa proposición o petición de ahí cortamos por varios meses la comunicación siempre estuve en contacto con una muchacha que se llama Laura Galvez siempre estuve en contacto durante todo ese tiempo con varias personas de la familia Hernández y ¿cómo se llama? regreso a los Estados Unidos nunca se me pagó el señor me engañó no me dio lo que costó el viaje mío y de mi acompañante que en ese momento que era el detective y regresamos a los Estados Unidos en la en uno de los mensajes que le manda la DEA a la familia Hernández le mandaron contundentemente a decir lo siguiente que ellos tenían todo el tiempo del mundo y que podían esperar a Juan Orlando pero que Juan Orlando no Juan Orlando no tenía todo el tiempo del mundo y tenía que prepararse porque ellos lo iban a recoger eso fue uno de los mensajes que le dije allá en casa presidencial también estaba abierta la posibilidad de una negociación entre la administración Hernández y el gobierno de los Estados Unidos ellos con mucha arrogancia porque eso es una de las cosas que ustedes miran en las redes y la señora sale diciendo versículos de la Biblia y diciendo cosas de la Biblia pero la arrogancia y la falta de humildad los los tiene ciegos a ellos ellos no son humildes y creen que Dios es como una fórmula de versículos y de y de como le digo como si fuera un un pack de brujería una como se llama esto una olla de brujería donde tú le echas cinco pedacitos de de pelo de elefante un pelo de una burra ellos creen que la la creencia en Dios y la Biblia es eso que tú coges un montón de de versículos los entretejes entre sí y el resultado va a ser de que de una una acción mal hecha Dios te va a a dar una como se llama una absolución de esos pecados y el resultado final de 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 esa pócima va a ser que ellos van a ganar un caso donde el mismo Dios es que está ejerciendo justicia sobre ellos bueno entonces para venir al presente que después vamos a hacerlo todo esto en serie esta es la primera parte sale mencionado ahora mi nombre sale mencionado como que soy agente de la DEA pero debemos analizar cómo es que yo conozco a Raymond Colón sucede que vienen y se cumple exactamente lo que yo le dije a ellos de que Juan Orlando iba a ser solicitado en extradición a Juan Orlando lo meten preso allá y a la primera persona que llaman adivinan quién fue fue a esta persona que le dijo a él lo que iba a suceder porque al parecer y con casi toda certeza el único que le habló la verdad a ese señor fui yo me llaman y me dicen que si todavía se podía hacer algo que ellos querían que yo le ayudara con la defensa que el hombre es inocente que el hombre no tiene nada que ver y yo digo bueno yo voy a tratar de ayudarlo voy a conseguir los abogados para que él no salga solo de allá y que cuando llegue a los Estados Unidos tenga una representación como es el derecho de todo ser humano que independientemente de culpabilidad o no en un juicio el ser humano merece tener una representación legal entonces llamo a un amigo mío que lo conozco de hace ocho años nueve años que se llama Daniel Pérez un abogado de Gainesville Florida somos amigos personal hasta unos días que esta gente me dañaron la mitad y él fue el único y primero que tuvo las agallas de los abogados de Estados Unidos a montarse en un avión sin saber a dónde iba a visitar a un acusado que está acusado de 500 mil kilos de cocaína almas de fuego conspiración dentro de esa conspiración hay muchas muertes y todavía siguen abiernos muertes hasta el día de hoy todo lo que me ven tienen que entender que existe algo que se llama el secreto de abogado cliente en ningún momento yo le pregunté a Daniel que habló con Juan Orlando ni tampoco Daniel me lo iba a decir porque el cliente de Daniel es Juan Orlando en ningún momento hubo filtración de información hacia mi persona porque nunca pregunté porque sé hasta dónde llega el límite de la asistencia o la ayuda que se le estaba dando viaja allá yo llamo a varios abogados en Estados Unidos incluyendo a un abogado de Puerto Rico que fue el que ganó el caso del ex gobernador Aníbal Acevedo Vidal le pregunto que cuántos serían los honorarios de él él me dice que son 6 millones de dólares yo le digo a la familia hay un abogado es de los mejores pero vale 6 millones de dólares la familia comenzó a aclamar que no tenía dinero que no tenía dinero que no tenía dinero que no era como las noticias decían que Juan Orlando no es un capo de la droga que Juan Orlando es una palomita blanca y yo digo bueno pero entonces hay que buscar algún tipo de abogado en ese momento yo tomo cometo el error de conseguir un dinero prestado para pagar todo lo que es el envío de Daniel hacia Honduras y los gastos iniciales que salieron de mi persona no salió de más nadie y me comunico con el rabino Lancri con la comunidad y por las razones de lo que hizo Juan Orlando con la embajada de Honduras que la movió a Jerusalén muchas de las personas fueron receptivas en tratar de ayudar a esta persona solo por eso se ganó el mérito de que las personas consideraran ayudarlo entonces consigo ese dinero mando a a Daniel Pérez a Honduras y comienzo a comunicarme con diferentes tipos de abogados y personas para que me ayudaran a asegurar un abogado ahí es que a través de una amiga que tengo en New Jersey en Clifton Nueva Jersey ella me dice mira mi esposo que es psicólogo fue a la universidad y aprendió de un abogado que se llama Raymond Colón Raymond Colón es un buen abogado y yo te lo puedo recomendar y yo puedo hablar con él para decirle la situación del caso en la parte económica y que si a él interesar ayudar al al expresidente le digo yo doña si ayúdeme por favor deme la información para yo poder pasárselo a la familia y que si lo acepta este abogado Raymond Colón que como se llama que lo represente cuando viene me da el número de Raymond Colón comienza las conversaciones que la tengo yo aquí en el teléfono tengo las conversaciones con Raymond Colón Raymond Colón y yo quedamos de vernos en en esos días yo estaba en Nueva York desesperado buscándole un abogado a Juan Orlando y Raymond Colón decide encontrarse conmigo y aceptar el caso y nos encontramos en un Dunkin Donuts en Clifton Nueva Jersey y lo más extraño que me encuentro es que lo llamo y le digo Raymond ¿dónde está usted? estoy esperándolo aquí me encontraba yo con el comandante Rijo allá en ese restaurante e inclusive creo que fue conmigo hasta el mismo detective que andábamos juntos en ese momento y aparece veo así de momento ese Dunkin Donuts queda enfrente de una de las calles principales y veo en ese momento una persona chiquita flaquita caminando de allá para acá porque yo no lo conocía a Raymond Colón en persona era la primera vez solamente lo había visto en una foto de unos clips de Univision porque él daba pronósticos en Univision de caso y le digo yo señor Raymond ¿y por qué usted vino caminando? ahí viene la primera mentira de Raymond Colón me dice no lo que pasa es que había un tapón más abajo y para no llegar tarde dejé mi carro parqueado en un estacionamiento y vine caminando yo me lo encontré extraño en ese momento pero no le puse mucha atención nos sentamos hablamos me dijo que él aceptaba el caso le dije en ese momento mire don Raymond no es que este caso porque usted lo ve en los medios usted cree que hay millones de dólares este caso no tiene dinero la familia aclama que el hombre es inocente y que él no tiene dinero para cubrir sus gastos me dice no, no hay ningún problema ¿cuánto es que tienen ellos disponibles? yo le dije mire no sé cuánto tienen disponible pero yo lo que sí le puedo decir es que podemos hablar de entre 60 y 100 mil dólares para usted por todo el caso y si el caso necesitara irse a juicio yo trataría de hablar con ellos para que hubiera otro pago de entre los mismos 60 o 100 mil dólares si el caso se fuera a juicio eso estamos hablando de 200 mil dólares pero como hay otro abogado que es el abogado Daniel Pérez que ya se había ido a visitar a la familia en Honduras el abogado Daniel Pérez es un abogado de la Florida fue fiscal en la Florida por más de 15-20 años fue el clerk el como se llama el secretario del juez federal Wagner de aquí de la Florida la familia va a requerir que ese abogado esté porque yo no lo conozco a usted y nosotros estamos asumiendo una responsabilidad grande en este caso entonces la misma compensación suya va a ser la compensación de como se llama Daniel Pérez él me dijo no, no hay ningún problema así él me ayuda y trabajamos juntos y hacemos el caso juntos no hay ningún problema en ningún momento Raymond Colón me dijo a mí alguna vez de que si era Defensoría Pública lo último que me di cuenta que era Defensoría Pública trabajaba para la Defensoría Pública de Nueva Jersey Federal nunca me lo dijo bueno terminó ahí la reunión y yo espero que él esté viendo este video para que él diga si es verdad o no y si tú quieres Raymond me hago un polígrafo si quieres hermano y te hago uno a ti también hagámonoslo te reto a que nos hagamos un polígrafo para ver quién está diciendo la verdad y digo esto porque casi seguro sé que tú tienes a esta pobre familia tú la tienes a ello engañada por eso le mencionaste lo de la idea que tú supiste siempre que yo trabajé en el pasado para la DEA y lo estás utilizando para asustarlo y mantenerlos a ellos fuera de la verdad para que ellos cometan todos los errores que están cometiendo y después buscar un culpable y ese culpable no voy a ser yo entonces salimos caminando hacia el carro de Raymond Colón porque yo le dije Don Raymond vamos montase aquí yo andaba en creo que andaba en ese momento en un BMW que renté en Six en New Jersey y lo llevo al carro de él y veo que él anda manejando un Toyota Prius como del año 2005 2006 2007 uno de esos un Toyota Prius de esos viejitos cayéndose la calca cayéndose en pedazos le digo Don Raymond usted no me tenía que mentir a mí que usted no tenga un carro bueno no quiere decir que usted sea un mal abogado o que sea bueno o malo eso no determina si usted es un abogado bueno o malo bueno se va Raymond Colón después de eso yo fui a la a la sinagoga me dieron un ticket de parqueo el cual yo pienso hasta el día de hoy que fue un ticket de parqueo por racismo estaban la fiesta judía y le digo a Raymond que me han dado un ticket que necesito que él me ayude a resolver ese ticket pero lo hice con doble intención porque yo quería ver si Raymond Colón era un tolete de abogado como él decía hacer y quería verlo en acción cogí y solicité que al ticket me le hicieran un juicio llegamos allá al juicio unos días más tarde pero después le explico lo de eso porque el hombre hasta perdió un juicio de tránsito eso fue primero las mentiras me dieron ciertas me dio cierto como se llama suspicacia cierta desconfianza perdón es la palabra me dieron una desconfianza las mentiras que él me dijo del principio la manera de cómo él como una culebra ha tratado y trataba de deshacerse de las personas puestas en el caso que estaban ahí por una razón llegó hasta inclusive un momento donde se le dijo a la familia Hernández que era mejor cambiar de ese abogado porque estábamos a tiempo porque ya se habían acumulado tantas mentiras y tuvimos una reunión sobre ese tema que lo recuerdo yo como ayer están las grabaciones las pedí las tengo guardadas en el hotel Crown Plaza en Muncie Nueva York estaba yo estaba Joseph Cohen estaba el rabino Aaron Lankrey estaba el detective estaba todo el mundo y en un momento yo se lo dije Raymond usted no se está enderezando al plan estamos hablando con la familia porque la intención él quería más dinero esa era otra de las cosas que después de que él vio el caso y vio la magnitud del caso comenzó a hacer todo lo posible para tratar de sacar más dinero de un caso que ya estaba negociado anteriormente al dinero que se había hablado y no se le iba a dar más dinero porque según la familia no tenían dinero y yo no iba a poner dinero de mi bolsillo cuando viene se habló con la familia la familia por temor de que Juan Orlando se quedara sin defensa dijo que era mejor quedarse con ese cáncer malo y continuar hacia adelante ese fue el primer encontronazo donde casi se remueve a Colón por las razones económicas donde él era que ha creado toda esta situación para Colón como buena liebre o como buena culebra se ha divisado desde ese momento hasta ahora un plan para sacar a las personas que estaban original y él quedarse solo en el caso otra de las mentiras que nos dijo Raymond Colón fue que él ya había contratado a una señora que él dijo bueno yo voy a contratar una persona que me ayude una mujer que fue fiscal federal y ahí salió en los periódicos al principio salió una señora y la señora nunca supo que la pueden llamar que Raymond Colón había utilizado su nombre como prestanombre como que era una persona que iba a a representar a Juan Orlando no sabía nada y se creó otro problema y se puso a pelear con Colón allá van tres o cuatro mentiras que ha dicho Colón entonces eh sucede que viene Raymond Colón y comienza a divisar un plan el cual ahora ustedes se van a dar cuenta cuál fue el plan durante los días siguientes regresa Daniel Pérez se ordena la extradición de Juan Orlando salimos todos desesperados para recibirlo allá para verlo en la primera vista uno de los problemas que tenía Colón él le decía a todo el mundo que él iba a ver a Juan Orlando pero estaba teniendo problemas porque lo tenían incomunicado no me dejaban entrar y todo eso era mentira todo un show mediático de Raymond Colón para Raymond Colón tratar de hacer ver el caso más grande de lo que era porque Daniel Pérez en todo momento pudo entrar a ver está en la carta de él que está ahora en las redes él pudo entrar a ver a Juan Orlando en todo momento cuando Juan Orlando ya viene llega yo vengo y me reúno con Raymond Colón y le digo mira Raymond Colón quiero hablar contigo en privado yo necesito que tú sepas que en un pasado yo trabajé para la DEA y esa es una de las razones por la cual yo pude darle información a la familia información veraz y objetiva sobre lo que iba a pasar con Juan Orlando porque me reuní se lo dije al mismo me reuní varias veces con las personas encargadas de ese caso en ningún momento Raymond Colón no lo sabía como tratan de ponerlo en tunota.com en ningún momento en ese momento a Raymond Colón le molestaba porque el poder sobre él era de uno los responsables de ese caso era uno incluyendo Daniel Pérez y de ahí en adelante comenzaron a a manejarse un poquito mejor la situación pero de nuevo comenzó a dañarse la situación ¿dónde se comenzó a dañar? la situación comenzó a dañarse cuando Raymond Colón trató de pedirle dinero a las personas que iban a poner la fianza Raymond Colón se puso a decirle a los a las personas de las comunidades mira en la primera vista de Juan Orlando fue el presidente del tribunal judío de Lakewood Nueva Jersey el rabino eh 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 el rabino eh Kenoffler Israel Kenoffler fue en la primera vista del 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 de Juan Orlando en esa primera vista él él vio lo que estaba sucediendo está en todas las fotos está en todos los videos que fuimos nosotros yo fui personalmente fue el detective fue el rabino Kenoffler eh creo que eh no me recuerdo si fue también Cohen el rabino Cohen pero fuimos todos cuando regresamos después de la primera vista a la comunidad en Lakewood se comenzó a trabajar en la situación de la fianza eh me reuní con el rabino Kenoffler el rabino Kenoffler buscó una de las personas eh más importantes en la comunidad para que esa persona sirviera de fianza se hizo toda esa gestión que es mentira que las personas salieron corriendo como lo dice y yo tengo los testigos y poco a poco por eso puse aquí todo sobre Juan Orlando Hernández primera parte porque vamos a ir desglosando parte por parte la verdad y sea usted el juez yo no gano nada con decir una cosa por otra eh me reuní allá con una con una de las personas para la fianza eh inclusive se divisaron estrategias para que este caso como Juan Orlando decía la misma cantaleta que ellos vienen diciendo que era inocente que era inocente eh convertirlo en una guerra entre el partido republicano y el partido demócrata para nosotros poder buscar la manera de que hubiera siempre fondo de el público en general para este paladín de la justicia que supuestamente era Juan Orlando porque el mundo tenía que saber que Juan Orlando era un amigo supuesto de los Estados Unidos que no lo es que es